...sabemos que es de suma importancia, especialmente en esta época moderna, mantener un buen crédito. Y si no lo queremos, pues ver la forma en que se puede recuperar y se puede arreglar el asunto. Así que muchísimas gracias, Susana, por haberse preparado y haberse invitado para presentarnos esta noche. Y con ustedes, Susana, Dios me lo bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. Bueno, voy a empezar diciéndoles el por qué. Empecé yo a hacer charlas con respecto al crédito. Soy realto desde el 2006. Y vi muchísimas personas que cada vez que venían para comprar no calificaban porque tenían problemas en el crédito. Yo soy de Venezuela. En Venezuela, la persona que tiene crédito no tiene dinero. Es completamente diferente al sistema como es al lado. Entonces, cuando llegué y tuve que aprender, me di cuenta de la falta de información. Hay una falta de información enorme. O sea, lamentándolo mucho, la mayoría de las personas que tienen problemas con el crédito es porque no saben. Porque si tú vas afuera, no hay un lugar donde te dan un curso, no hay los padres. Los colegios no lo enseñan, las universidades no lo enseñan y muchas veces los padres no lo pueden enseñar a los hijos porque no lo saben. Entonces, esto es como una cadena. Es una cadena, o sea, de falta de información. Pero lamentándolo mucho, la ignorancia se paga. La falta de información se paga. Teniendo un mal crédito, usted pierde muchos privilegios. El primero, yo me sorprendí que cuando fui a poner la luz, el seguro del carro, hasta el mismo cable, le piden el crédito. Y si usted tiene el crédito malo, ahora usted va a tener que dar un depósito más alto por el crédito tenerlo dañado. Entonces, entre muchas de las cosas, vamos a empezar a definir el crédito. ¿Qué es el crédito? ¿Cómo trabaja el crédito? Rige el crédito. Fue creada en 1971 con la intención de evitar el abuso que tenían las compañías de crédito. Tener una compañía, alguien que los regule y que les dé saber lo que tienen que hacer o lo que no, lo que puedan o lo que no pueden hacer. Es importante que entiendan que esa ley, vamos a hablar del crédito, las tres compañías que la rigen, Equifax, TransUnion y Experian. Muchas personas piensan que son regidas por el Estado, pero realmente no. Son compañías privadas. Son compañías privadas que cualquiera que tenga una compañía puede llamar, pagar para reportarle a usted cualquier deuda en el crédito. Se supone que hay una serie de pasos que deben continuar haciendo para poder reportar en su crédito. Lamentándolo mucho, eso no ocurre. Ellos no siguen el procedimiento. No le dejan, se supone que usted tiene que recibir una llamada telefónica. Debe recibir una carta certificada. Y debe recibir email. Deben hacerse tres intentos antes de ponerle una deuda en su crédito. Sea de usted o no sea de usted. Lamentándolo mucho, eso no ocurre. Ellos simplemente reciben el dinero y ¡pah! Lo ponen. Hay muchas cuentas, mucha falta de información. Hay muchas personas que tienen el mismo nombre y el mismo apellido. De repente cambia el último número del seguro social o el primero. Y un cambio mínimo le perjudica el crédito a usted. El primer consejo que yo le doy es el monitoreo del crédito. Hay una compañía llamada Credit Karma. Es completamente gratis. La puedes tener en tu teléfono. Esa compañía te va a monitorear tu crédito. Cada vez que pase algo en tu crédito, te lo va a dejar saber. Te va a mandar un email, te va a mandar un texto y te va a dejar saber. Mira, alguien te puso una colección. O mira, tu crédito subió o bajó. O porque la tarjeta o porque X cuenta te monitorea el crédito es buenísima. Es un instrumento buenísimo. Lo tienes en tu celular. O sea, y es gratis. Y es gratis. Es una manera de saber ustedes qué pasa con el crédito de ustedes. ¿Y eso no afecta el crédito? ¿Le están monitoreando? Para nada. No baja la puntuación. No le va a aparecer como un enjuague en el crédito tampoco. O sea, no hay nada que te pueda perjudicar. Al contrario. La mayoría de las tarjetas de crédito tiene ahora el servicio que te lo mandan. Pero la realidad es que las tarjetas de crédito no tienen la información correcta. No es al día. Le voy a explicar por qué. Usted tiene una tarjeta de crédito de 500 dólares. La usa y al final del mes le paga completo el monto que la usó. Esa tarjeta, por ley, no tiene que reportarle en su crédito. Al no tener que reportarle en su crédito, tampoco le va a llegar su información de crédito al día porque ellos no van a gastar el dinero reportando algo que realmente no está siendo utilizado como un crédito. Para que una tarjeta de crédito refleje en el crédito, usted tiene que utilizarla. Eso, yo le voy a dar una idea ahora. Una tarjeta de crédito de 500 dólares. Usted no debe usarla por más de 150 al mes. Si la usa por más de 150 dólares y está usando más del 30%, por lo tanto, lejos de reportarle positivo, le va a reportar negativo y su score va a bajar. Cuando la usa por 150 dólares, al momento de que le llegue el bill, usted no va a pagar los 150 dólares porque ya deja de ser una tarjeta de crédito. Tiene que dejar un balance. Siempre yo recomiendo un balance mínimo. 40, 30 dólares. Ahora le va a reportar en el crédito positivo y su score va a subir. Si usted la paga sola, no le va a reportar, no le va a aparecer, es más, no le va a aparecer la antigüedad de la tarjeta de crédito. Si usted tiene esa tarjeta por tres años y la ha pagado siempre en cero, en su crédito va a aparecer como que fuera nuevo. No le va a reportar el historial. Usted no va a ver cada mes le salió. Porque ellos no van a pagar, ellos no van a invertir un dinero cuando realmente no están ganando un interés. Acuérdese que las tarjetas de crédito se rigen del interés. Esa es la ganancia. O sea que si, por ejemplo, si tú tienes varias tarjetas de crédito y están todas en cero, la recomendación sería llamar y sacar esa tarjeta. No, no, nunca, nunca. Si usted cierra una cuenta que está activa, el score baja, el score baja. Entonces no le conviene, no les conviene, para nada. Es mejor utilizar la tarjeta. Le te voy a dar un tip como yo la uso. Una, le tengo el papelito gasolina, otra le tengo el papelito comida, en el otro apago la luz. No debe tener más de tres tarjetas de crédito, la verdad. Es tentación número uno. Número dos, cualquier cosa es una emergencia. Eso es lo que yo más he visto. Lo estoy dejando para él. Eso es lo que yo más he visto en las personas. Bueno, tengo la tarjeta de JCPenney, tengo la tarjeta de Dillard, tengo la tarjeta de Macy's, tengo la tarjeta, no, bueno, por si compro, por si una emergencia, por si un cumpleaños. Pues cuando viene a ver lo que usted compró, un descuento, quiero que sepa que lo va a pagar hasta tres, cuatro veces. Lo veo todo el tiempo. No, pero es que lo compré, imagínate, un descuento demasiado bueno y lo compré. Pero resulta ser que lo va pagando mes a mes. Quiere decir que lo que se había ahorrado, 30, 40, 50 dólares, ahora lo votó en interés. Ahora lo votó en interés. Entonces, las tarjetas por departamento, si las tiene, y tiene por lo menos dos más que no sean, tarjetas de crédito de departamentos, de tiendas de departamentos, mire, ya mi cancela era. Que le baje dos, tres puntos, pero usted está evitando una bancarrota en el futuro. Eso es lo que yo veo en las bancarrotas. Cuando vienen mis clientes a la oficina, la mayoría de las bancarrotas son tarjetas de crédito de tiendas de departamentos. Porque, pues, te la dan tan fácil y uno es tan experto en utilizarlas. Y después sigues pagando el mínimo y el mínimo y el mínimo. Y cuando vienes a ver, pues, llega un momento en donde deciden, ok, compro la comida o pago la tarjeta. Y ahí comienza a decaer el crédito. Es ahí donde comienza a decaer el crédito. ¿Cuál es la base del crédito? El crédito se divide en diferentes cosas para calificar el crédito si es bueno o es malo. El balance de las tarjetas de crédito versus el límite. Lo que les acabo de explicar. Si el balance de la tarjeta de crédito está por arriba del 30%, reporte negativo. So, el score baja. La utilización de la tarjeta de crédito. Eso lo van a estar mirando también. ¿Cuándo la utiliza? ¿Cuándo no la utiliza? Si usted tiene una tarjeta de crédito y no la utiliza, pues, no le va a aparecer nada en el crédito. Por eso su crédito se va a mantener en línea. Ni para arriba ni para abajo. Si usted tiene un crédito nuevo, cualquier crédito nuevo, cualquier crédito que usted acaba de adquirir, le va a bajar el score primero, pero en cuanto usted haga dos pagos, su score va a subir. Y va a subir bastante. Puede subir hasta 30 puntos en menos de dos meses. Lo otro es la antigüedad de las tarjetas. Eso es importantísimo. Yo no te digo que tengas muchas tarjetas. Uno debe tener tres cuentas. Solamente tres cuentas te crean un crédito excelente. Puedes llegar a 800 en menos de un año. Un score de 800 en un crédito, o sea, son contaditas las personas que lo pueden tener. Porque es lo máximo, es el tope del crédito. So, es importante tres cuentas. Hay cuentas, y esto me gusta aclararlo siempre que hablo de crédito, porque muchas personas me dicen, Bueno, pero es que si no tengo crédito, no voy a poder, no me va a subir mi crédito. Si no tengo crédito, ¿cómo voy a trabajar el crédito? ¿Cómo me va a subir? ¿Qué tengo que hacer? Tenga el crédito. Dos tarjetas de crédito aseguradas. ¿Por qué aseguradas? Porque nunca jamás le van a reportar negativo. Porque usted dio el dinero que ellos le están prestando. Si usted la usa por 200, no quiere decir que porque yo di 200 de depósito, no la voy a pagar el mínimo o no voy a utilizar la tarjeta y pagarla. Usted la tiene que pagar. Pero la ventaja que vamos a tener aquí es que ahora esta tarjeta se va a reportar positivo, y el día que tú no puedas pagarla, tú llamas y ellos agarran parte del depósito, y lo ponen como el pago mismo. La otra cosa importante en la tarjeta de crédito es que tenga el seguro. El seguro de la tarjeta de crédito. A veces uno dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a pagar 5 dólares mensuales por un seguro de una tarjeta si yo la voy a pagar bien? Y si mañana pierde el trabajo, ¿qué va a pasar con la tarjeta? Entonces va a decidir entre la luz, la renta, la comida, o pagar la tarjeta de crédito. Pero si usted le tiene un seguro, usted bien rápido llama a su seguro de la tarjeta de crédito y le dice, me quedé sin trabajo, no voy a poder pagar en tanto tiempo, yo necesito utilizar mi seguro. Y su seguro le va a pagar el mínimo mensual, por lo tanto su crédito no va a sufrir ninguna consecuencia negativa. Esto es una idea de los trucos, pues se utilizan las tarjetas de crédito para robarnos. A veces, ya va, es importante que sepan que yo vengo una semana orando, pidiéndole a Dios que resprene mi lengua. Señor, contrólala. Porque muchas veces, soy como que demasiado directa, y a veces a la gente no le gusta eso. Cuando tenemos una tarjeta de crédito con un balance de 250 dólares, el ejemplo que vemos ahí. Si usted paga tarde, le cobran un late fee de 35, y después le ponen un gober límite también. Y cuando viene a ver una tarjeta de 200 dólares, ahora le debe 355. Y usted dice, pero, 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 porque existe, yo ni la he usado. Pero nunca leemos los STM. Eso es importantísimo. No, fíjate, no son chiquitas, están bien grandes al principio del STM. Lo dice bien grande, pero no lo leemos. Ay, tengo que pagar tanto. Nunca vemos el reporte de la tarjeta de crédito. En dónde lo utilicé, cuándo lo utilicé. No se imaginan cómo nos roban. Les ponen cargos que ustedes no han hecho. Pero como usted no sabe, porque no hay una organización, cuánto debo. Ah, pues yo pago el mínimo ya. Pero realmente no sabe cuánto es lo que realmente le debes a la tarjeta. Son contadas las personas que llevan un presupuesto. Yo hice una hojita, porque una de las partes más importantes del crédito viene con el presupuesto. Muchas personas entienden que, no, pero si yo pago mis cuentas bien, sí, pero si no tiene dominio de su presupuesto mensual, usted no sabe cuánto puede gastar o cuánto no puede gastar. Es bien importante que conozcan cuánto entra a la casa, cuánto pago de luz, cuánto pago de carro, el seguro, las comidas en la calle. Todo, la gasolina, mira, cuando una persona va a comprar una casa, lo califican con el 43% del ingreso. Y entonces a ese 43% del ingreso le van a restar los mínimos de sus deudas. Y lo que quede es el monto del mortgage que usted puede pagar. ¿Qué pasa? Eso es completamente irreal, pero de esta manera califican las compañías de mortgage. ¿Por qué es irreal? Porque en las deudas de usted no le ponen que usted come, ni le ponen que paga luz, ni le ponen que paga cable, electricidad, internet. O sea, esas cosas no las cuentas, pero es ilógico, no las cuentas. Nada más te van a contar. Por eso es importante el presupuesto. Es importantísimo. Yo, no sé si se acuerdan, en el 2006, cuando los precios de las propiedades empezaron a subir, la gente se volvió loca comprando al precio más alto, pero compraron casa. Muchas personas iban a mi oficina, y no estoy discriminando, es importante, no estoy discriminando el lugar de trabajo. Pero personas que ganaban 8 o 9 dólares la hora, querían comprar casas de 300 mil. Y yo decía, ok, es que la matemática no me da. No me da. ¿Cómo una persona que gana 8 dólares, 9 dólares la hora, va a comprar una propiedad tan costosa? ¿Cómo va a pagar el mortgage? No, pero es que el mortgage me dijo que yo voy a pagar un interest only. Y mira, mi pago va a quedar en 600. Ok, pero si tú lees abajo, va a decir que es por dos años. ¿Qué va a pasar en dos años con ustedes? Ah, pues, allá veremos. Entonces, mi respuesta era, me encantaría ayudarte, pero no puedo. No puedo, porque entonces, sobre mi conciencia va a quedar un foreclosure. Vas a perder la casa, vas a perder tu crédito, vas a perder tu dinero, y la realidad es que para recuperarse después de un foreclosure es bien duro. Tres años de castigo. Y después subir el crédito para poder volver a comprar es bien difícil. Y cuando usted aplique, quiero que sepa que aunque ya no le cuentan el foreclosure, van a decir, Ah, espera, que está todo un foreclosure, el interés va más alto, por si acaso, por si acaso, el beneficio, siempre buscan el beneficio para el lado de ellos. Este, el Federal Trade Commission, esa es la compañía que regula las compañías de crédito. La mayoría de nosotros tenemos un arma grandísima, que es esta compañía. Este, en esta, en la compañía, el Federal Trade Commission, usted tiene, usted pone en complaint, y en menos de cuatro o cinco días usted recibe una carta. De ellos diciendo, estamos investigando, y de verdad investiga, de verdad investiga. Cualquier cosa que usted vea en su crédito, que usted entienda que no es de usted. Mira, todos tenemos momentos en que se nos olvida esa deuda del hospital. O que pensamos que nuestro seguro, eso es importantísimo. Si tú tienes un seguro médico, el seguro médico se supone que paga cualquier emergencia, ¿verdad? No, la mayoría de las veces que usted utiliza y va a una sala de emergencia, hay cuenticas que le empiezan a llegar. Bueno, esas cuentas son ilegales. Esas cuentas no se las pueden comprar. Cuando usted va a un hospital, bien grande lo tienen en la entrada de los hospitales. Nosotros, por la ley justa, no podemos discriminar por rezo, sexo, condición social, color, nacionalidad. Ahí le tiene la lista, bien linda. Y la más importante es condición económica. Quiere decir que si usted tiene un seguro y el seguro no cubre, y usted cuando termina firma y dice, yo no tengo dinero, ellos no le pueden cobrar esa cuenta. Porque usted en el momento que se va, o paga la diferencia, o firma diciendo, yo no tengo el dinero para pagar esa cuenta. Esos son los papeles que firmamos cuando nos dan, váyase para su casa. Eso está escrito ahí, no tengo el dinero para pagar esta cuenta, pero abajo te dicen, te mandamos el bill. Pero esa bill es ilegal, es ilegal porque en el momento que usted se va, se supone que usted lo paga o no lo paga. Ellos lo ponen a pérdida, para que sepan. Ellos no pierden, ellos tienen seguros. Ellos lo ponen a pérdida, ellos los descuentan de los taxes, ellos hacen miles de cosas, pero a usted se lo ponen en su crédito como una colección médica. ¿Qué pasa con las colecciones médicas? Una sola carta, y salen todas. Porque yo cito la ley del acto justo que dice que yo no puedo ser discriminada por condición social. Y si yo no tengo dinero para pagar, tú no me lo puedes poner en el crédito. Con esa carta citando el pedacito de ley, es suficiente para que te lo saquen del crédito. Pero esa información no nos la dan. ¿Susana, está hablando del deducible en una mano? ¿Del deducible? Porque, por ejemplo, mi seguro médico, mi deducible es una amenaza, son 300. Y después aparece, ¿verdad? Mi amiga, ¿qué pregunto? 300. Entonces me llega hasta de 400. Y yo llamé. Y llamé al hospital, no tienes que llamar al seguro. Llamar al seguro, no tienes que llamar al hospital. O que estuvo con favorita mismo en tres ocasiones. Entonces, por fin el seguro me dice que los 400, porque son 300. ¿Sabe la amenaza, es el 100 con un deducible de un... De un certificado. 100 dólares. En sala de emergencia, cuando se supone que te ocurre todo, entonces te ocurren todas las medicinas, que no quiero que me pongan, el suelo y todo su seguro, y así te tános, 400 dólares. Esa deuda, con la carta que te digo, sale. Sale porque cuando tú tienes un seguro médico, aunque tengas un deducible, se supone, se supone que no te lo pueden reportar en el crédito. Es lo que se supone. Si este domingo, Susana va a estar en la parte de atrás después del culto, vamos a hacer una fila con 40 personas. Mira, es que a mí me llamó la atención porque a mí me pasó igualito a ella. Me tuvieron sentido estar con una situación, ¿verdad? que es que no esperábamos, y tuve que ser una fila con el estudio, y me llegó un bill de 3.500 dólares. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Y me puse a llamar al seguro, al médico. La cosa fue que yo le dije, mira, o sea, yo no estoy ya ni trabajando, yo no puedo confiar en eso. Y me dijo, yo no la meto, va directamente a Collector, y te vamos a dejar escrita. Así es, pero, si conociéramos la ley, la respuesta es, no hay ningún problema, yo puedo pagar 5 dólares al mes, y no te lo pueden llevar a colección. Y ahora tú pagas 5 dólares al mes por el resto de tu vida. Ok. Sí, eso fue lo que yo hice. Yo le dije, yo puedo hacer un Monty Payment. Y entonces ella me dijo, este no me tienes que pagar el monto completo. Entonces yo le dije, pásame a tu supervisor, pásame a tu supervisor porque esto es y no. Entonces ella me dijo, espera un momentito, y ella me dijo, no, vamos a hacerte un plan de pago. No pueden negarse el plan de pago. Porque no te están negando a pagar. A mí me sucedió que le llamé a hacer pago, y yo le dije, 20 dólares mensuales. No, 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 no aceptamos 20 dólares. No, no, no es 50. Y yo le digo, pues, entonces se pone a la, que está en clara ahí. Porque yo no te lo usamos a pagar. Y llegó una ocasión de edad que llega a pagar 10 mensuales de los 20 que yo le dije, ok. Es que la realidad es que ellos no tienen que acordar con usted un, 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 un plato. Si usted lo hace, envía la cantidad que usted puede, y ellos tienen que hacer pago como eso. O sea, la realidad es que no tiene. Porque usted se va a lo para y lo que usted entienda. Y yo le pedí una carta. No, que nos haga una carta diciendo qué es lo que haces con el video. Muy bien. Mira, mira qué pasa con las tarjetas de crédito. Cuando te llega una tarjeta de crédito que te ofrecen la maravilla de cero interés por seis meses. Si eres una persona organizada, y no, es importante eso. Si eres una persona organizada, tú agarras las otras tarjetas que le debes y las tiras todas ahí. Y ahora empiezas a meterle principal a esa tarjeta. ¿Por qué? Porque ahora estas otras te van a reportar súper bien. A pesar de que esta subió el monto, ok. Tienes seis meses libres de impuestos. De intereses, perdón. Seis meses libres de intereses. ¿Qué pasa? Después de los seis meses, ellos van a poner el interés variable. Un mes va a ser al 21, otro va a ser al 27, y eso es a lo que se refiere. Ellos van a poner el interés según el monto que tú tengas para ganar más dinero o menos dinero. Ah, tienes poquito, te pongo un 29%. Ah, pero es suficiente que te lo bajo el 21. Pero nunca leemos esa parte, pero créanme lo que viene escrito. Ellos todo lo ponen en papel. Todo. Antes de los seis meses. Antes de que llegues ahí. Elito. No, que lo que iba a decir era que que tampoco permitan que ellos accesen su cuenta de banco para sacar el pago directo. Porque eso es un peligro. Y muchas veces, porque a mí me pasó, la oficina del médico, cuando le somete al seguro la cuenta, por lo menos el seguro mío lo hace, le manda a mí un estado de cuenta de que ellos pagaron y me dicen, y debe esta cantidad, pero no es responsable. Entonces, cuando la compañía me cobró, yo le dije, mira, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, dijeron, ah, nos equivocamos, fue que sometimos un estudio diferente. Ellos son expertos en equivocarse a favor de ellos. Son expertos en equivocarse a favor de ellos. Por eso es importante siempre leer lo que te llega. Muchas personas, ah, ya lo leo ahora, bueno, dicen que tengo que pagar cuánto, pues pago. Pero no te das cuenta de lo que te están diciendo. Si te lo hubieras puesto con esa carta, una copia de esa carta, una de las copias de las cartas que tengo yo, es suficiente para que te lo hubieran quitado automáticamente. Cuando una cuenta no las ponen en el crédito de manera ilegal, que no nos notificaron, no nos llamaron y no tienen grabación de la llamada, no nos mandaron una carta certificada con acuso de recibo y no tienen la firma de nosotros de que sí la recibimos, nosotros podemos demandar a esa compañía de colección. Y el federal de la Comisión hasta que devuelven dinero, hasta mil dólares. Otra de las cosas importantes, cuando nos ponen algo así en el crédito, nosotros tenemos la ley a favor de nosotros. Lo que pasa es que no la sabemos usar porque nadie la dice. No nos las explican, no la conocemos. Cuando nosotros mandamos la carta, ellos tienen 45 días para contestar. Por lo general, la carta que yo mando no dice, ay, mira, verifícame esta cuenta, no. No. Dija.